Usted dice 403 mil dólares de proyecto y la parte del municipio ya está restado de eso, o sea que el proyecto cuesta mucho más, entonces tiene que restar ahí para poder hacer el 50-50. Todo suma un valor de 403 mil dólares. Ahí están las contrapartes que hemos puesto también de aquí, del municipio, de la ley 047 que es los 250 mil dólares y el préstamo, los 100 mil dólares de parte del Banco del Estado. Bueno, aquí se tiene que recuperar el 100%, el 100% del monto total. Lo que es en las áreas públicas es un 29% y un 71% sería lo que le corresponde a los frentistas. El área pública o municipal corresponde al 29%. Antes se pensaba que era el 40%, ahora bien estudiado es el 29%. Y eso se cobraría, como se cobran todos los municipios, mediante una ordenanza de mejoras especiales. ¿Qué quiere decir eso? Que el parque, que es un bien que utiliza todo el pueblo, todo el pueblo tiene que pagar. Todo el pueblo, no los frentistas. Los frentistas solo se van a hacer cargo de las áreas que les corresponden a ellos, ¿cierto? Pero, el parque, la municipalidad... ¿El parque de la madre? Sí. Eso corresponde a todo el pueblo y todo el pueblo tiene que cancelar. Mediante una ordenanza que se crearía de mejoras especiales. Eso lo establece el cotado a partir del artículo 569 y en adelante. Se quedó que nos den específicamente el costo por metro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados nos tocaba pagar a cada propietario de las viviendas? Digamos, a nosotros va a tocar pagar de las calles, de la mitad de calle. Y eso también es algo público, que toda la gente anda por ahí. No vamos a pagar solo los propietarios de las viviendas. Porque darles un precio por metro cuadrado de una obra que contempla diferentes rubros no es posible. La doquinada se puede dar por metro cuadrado, pero hay obras de telefonía, de organizaciones, alcantarillados, que no se sacan por metro cuadrado. No hay cómo unificar todo y decir que por metro cuadrado vale tanto. No. Por eso se separan los rubros. Sí me gustaría saber también cuál va a ser el costo real de todo lo que implica la regeneración para la iglesia. O sea, porque al final me parece que es el monto más alto que tocaría en ese sentido. Están no le están tomando nada. Ni siquiera está costando. Están tomando como principal. O sea, ahí también igual nos tocaría pagar por un lado a la familia ordoense y por otro lado al municipio o a las mojitas. Y eso quisiéramos saber, bueno, realmente cuánto va a costar el cuadrado. Lógicamente, ¿quién más tiene va a pagar más? O sea, eso no es solo por metro cuadrado, sino por el área de construcción, por el avalúo. Hay varios índices que se consideran en esas cosas. Y es totalmente prohibido, venimos averiguando en Cuenca, subsidiar al frentista. ¿Y por qué en las invitaciones no incluyeron también eso de capacitar a todos los que se van a beneficiar, los que tienen que contribuir, para que ellos también sepan lo que tienen que pagar? Pero debe hacerse de mejor manera.